Bueno, pues nada, vamos a ver lo que he preparado para trabajar con Follow Actions, Follow Actions y más, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, mirad cómo estamos ahora aquí, tenemos esta caja, ¿vale? Y aquí tenemos las Follow Actions, las Follow Actions han cambiado, la verdad que han cambiado mejor, desde aquí lo podemos activar. Y luego, desde aquí, pues podemos elegir la acción que queremos que haga. Aquí, por ejemplo, hay un Next puesto que lo voy a dejar en Play Again para que veáis para que se me reproduzca el bombo, ¿vale? Continuamente. Luego, si no quisiese que se repitiese continuamente, podría cambiar el porcentaje y decirle aquí que nos haga otra acción, por ejemplo, que repitiese el último clip. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? De momento, lo voy a dejar aquí para que se repita otra vez. Y aquí voy a linkar a una negra. Pongo aquí uno y aquí pongo cero. También se desliza, ¿vale? Pero vamos, prefiero hacerlo así. Entonces, de esta manera, ¿qué va a hacer? Que nos va a repetir este bombo, ¿vale? Cada negra. Así que tendríamos esto, mirad. Bueno, también lo que he hecho aquí con este algoritmo, he ajustado un poquito para quitar un poquito de cola del bombo, mirad. ¿Veis? Se puede utilizar para esto. Esto, imagino que ya lo sabréis. Esto ya se ha visto mucho. Y también se puede utilizar para quitar reverb. ¿Vale? Porque como lo que hace es que hace que el transitorio sea más corto, pues entonces estas colas no las va reproduciendo, ¿vale? En este caso, pues... Ojo, está reproduciendo hasta aquí. ¿Vale? Y esta cola no la quita, ¿vale? Vale. 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 Y nada, pues ya tenemos un bombo, ¿vale? Ahora, ¿qué quiero? Quiero un bajo. Y aquí, ¿qué he hecho? He cogido varios loops de bajo. Como podéis ver, son estos de ahí abajo. Y le he puesto unos follow actions. ¿Vale? Los follow actions son estos de aquí y aquí que le he puesto any, ¿vale? Que vaya a cualquier... O sea, que cada vez, a 100% además, que cada vez que se reproduzca este clip, en este caso, va a mandar la reproducción o va a lanzar otro clip cualquiera del grupo, que el grupo serían estos tres en este caso. ¿Vale? Si hubiese cuatro, serían cuatro, seis, seis. Todas las veces que se reproduzca, después va a reproducir otro diferente. O no diferente. O el mismo. Se puede reproducir también el mismo, ¿vale? Entonces, luego, por ejemplo, en el otro clip, aquí lo he cambiado a first. ¿Para qué? Para que me haga un patrón también que no sea demasiado aleatorio en el bajo. ¿Vale? Entonces, claro, de esta forma, cada vez que este primer clip envía any, si le toca a este, este va a mandarle al primero otra vez. Entonces, va a hacer un patrón más o menos... Bueno, porque no va a tener demasiada variación, ¿vale? Para ser un bajo. Y luego aquí, este también le pongo al first, ¿vale? Para que este mande a any, first, first. Vale, entonces nos salía esto. Vale. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Pues puedo coger y, si no me gusta lo que se está repitiendo aquí, puedo venirme aquí o directamente desde aquí, desde el marcador. Y voy creando diferentes patrones, simplemente con mover el patrón de este clip. ¿Vale? Vale. Y este clip igual, pues aquí tengo este... Que se está reproduciendo esta parte del loop, ¿vale? Pero igualmente puedo moverlo y que se reproduzca esta. No es el caso, ¿vale? Que a mí me gusta. ¿Vale? Me gusta ese. Entonces, nada, pues aparte de eso, pues puedes ir variando el loop, ¿vale? El patrón, pues de esta forma. ¿Qué podemos hacer también con esto? Pues esto podemos hacer, pues como han hecho mis compañeros, que ya lo habíamos visto, pero bueno, también para que sepáis que se puede utilizar esto, lo que podemos hacer es hacer comping con estos clips. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues simplemente le damos aquí a grabar y como ya tengo un loop aquí de un compás, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a sacar. Vamos a sacar un patrón de un compás. ¿Vale? Ahí voy. Bueno, pues con esto yo creo que ya habremos sacado algo que nos pueda gustar, ¿vale? Entonces. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Voy a coger aquí y le voy a abrir un poquito más el filtro. O se lo voy a quitar directamente para que veamos. Este me gusta a mí. ¿Vale? Entonces voy a coger este, pincho aquí, pincho aquí con mayúsculas, hago comando J. ¿Vale? Lo cojo o lo agarro y le doy el tabulador y me lo traigo aquí. ¿Vale? Entonces ya tendría aquí mi. ¿Vale? ¿Qué quiero este patrón? Pues me lo quedo. ¿Qué quiero seguir con lo que tenía? ¿Qué es más aleatorio? Pues lo doy de aquí. ¿Vale? A los flow actions. ¿Qué puedo hacer también? Si a lo mejor el bajo me parece que es demasiado seguido. Pues cojo, pongo un silencio, que lo que voy a hacer es, pues, reproducir un silencio. ¿Vale? Entonces sería así. De vez en cuando te hace el silencio para que no sea tan repetitivo. ¿Vale? ¿Vale? También está bien. ¿Vale? ¿El silencio qué es? Bueno, el silencio es, pues, un silencio. ¿Vale? Es un clip en silencio. También lo que puedo coger es duplicar un clip. Comando D. Esto le voy a bajar un poquito. Y venirme aquí al envolvente. Envolvente de clip. Gain. Abajo del todo. Vale, lo voy a quitar. Sí. Y este silencio lo dejaré preparado. Pues sí, me puede servir para otro grupo de follow actions. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio me voy a quedar con este patrón que hemos hecho. ¿Vale? Con este bombo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Logo qué he hecho? Pues he cargado aquí un... En esta pista voy a quitar los efectos. Pin, pin, pin. ¿Vale? Y había otro por aquí. Este saturador. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que tenía, ¿no? Esto es un loop que he pillado, ¿vale? Un loop que le he ajustado aquí un loop. Vale. Un loop que le he ajustado aquí un loop más corto, ¿vale? Y le he movido el marcador de inicio para que me haga este movimiento, ¿no? Un poquito más alto. Un poquito más alto. Me mezcle mucho y un poquito de drive. Y luego otro filtro de inicio para jugar con él un poquito en el performance, ¿no? Un loop que le he ajustado. pues yo lo convierto en baterías. Lo convierto en baterías y al convertirlo en baterías, después puedo hacer dos cosas. Una, o ajustar aquí el scale en C minor, en to menor, que es lo que voy a utilizar. Y luego hay que ajustar el scale y ver si hubiese alguna nota que no estuviese en escala. O directamente puedo coger, irme a los efectos MIDI, con comando alt y B saco el navegador, midi effect, scale, minor, me arrastro a este aquí, pic. Entonces lo que reproduzca aquí va a estar en escala. A ver que tenemos. Este es el clip que nos ha creado. A lo mejor hay que cuantizarlo un poco. En principio vamos a probarlo a ver qué pasa. Vale, guay. Esto va sonando bien. Entonces, más cositas. Más cositas. Vale. Aquí, aquí que he creado. Aquí he creado un grupo en el cual, esto ya va a ser para, pues eso, lo que voy a hacer, en su propio nombre lo hice, son unos dynamic hi-hats, vale, que los voy a panelar a los lados. Y bueno, tengo este grupito de aquí, vale. Entonces, en este grupito de aquí, lo que he hecho es que tengo este llamado left y este right, y este en el medio, que va a ir a 316, vale, para hacer un poquito de aleatoriedad. Entonces, vamos allá. Aquí, mirad lo que tengo. Bueno, esto voy a dejar aquí de momento, luego lo paneo. Tengo esto. ¿Veis aquí abajo? Es un loop de hi-hats. Este es otro loop de hi-hats. Y este es otro loop de hi-hats, vale. Pero como podéis ver, el marcador de inicio lo tengo puesto, pues en un hi-hats, vale, en un comienzo de los mismos, vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Veis, aquí tengo otro silencio. Voy a coger y voy a crear, pues eso, un patrón, vale. ¿Cómo? Pues igual, selecciono los tres, vengo aquí abajo, activo los follow actions, aquí le voy a decir a todos any. En principio, luego ya veremos, ¿veis? Aquí lo tengo igual linkeado a una semicorchea, para que se me reproduzca una semicorchea. Y lo tengo al cien por cien. Entonces, vamos a ver qué nos hace. Vale. Este es el patrón que nos haría, vale. Vale. Este patrón lo voy a mandar a la izquierda, porque luego tengo aquí el right, vale, que voy a hacer que tengo otro patrón y va a ir al otro lado. Vale. El principio lo dejará yo. Vale. Y aquí tengo un silencio, vale. Para que no sea tan machacón, pues meto el silencio. ¿Qué le pasa al silencio? Que no está activado el follow actions, por eso se me ha parado. Y este va a ir al first, siempre. A este de aquí. Va a mandar, siempre que hay dentro de un silencio, va a empezar por aquí. ¿Veis? El silencio le va a dar esos silencios, que también vienen bastante bien, vale. Pues también lo que tengo aquí, voy a abrir la pista, maíz de clas tabulador. Y mira, también para darle más aleatoriedad, tengo un frequency shifter. Frequency shifter lo que hace es mover la frecuencia. Lo activo. Y tengo un LFO que va al coarse, que el coarse es este de aquí. ¿Vale? Mira. Vale. Luego aquí ha activado otro LFO. Y este LFO va al dry wet, a este dry wet. Para que le dé más aleatoriedad aún. Y luego aquí, en este LFO, va al dead, pero a este. Vale. O sea que estoy modulando con un LFO y el otro LFO. ¿Vale? Ahí, mira. Vale. Entonces, así tiene mucha más aleatoriedad. ¿Vale? Para la izquierda, compañero. Para acá. ¿Vale? Ahora, ¿qué he hecho aquí? Vale. Pues aquí lo que he hecho es hacer para que me haga un 316. ¿Vale? Esto, lo único que para que haga este tipo de patrón, selecciono los tres. Me vengo aquí, activo follow actions. Tienen que estar todos en next, ¿vale? Para hacer lo que os he dicho del 316. ¿Vale? Y aquí le voy a poner una semicorchea. ¿Vale? Entonces, me hará esto. ¿Veis qué hace? Pues eso. Mirad con el bombo. ¿Qué pasa si yo estos, en vez de ponerlos todos en next, los pongo en any, por ejemplo? Pues que no va a ser lo mismo. ¿Vale? Porque no va a ser un patrón seguido. ¿Veis? Ya cambia. Ya no es un 316, porque ya lo que está repitiendo es semicorcheas diferentes de cada uno de los clips. O sea, no hay un patrón definido. ¿Vale? Entonces, por eso, hay que poner los tres en next. Bueno, por eso, si quieres hacer lo que estoy haciendo yo, claro. Next. Ahí vamos. Aquí, como podéis ver, he puesto one shots. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, si quisiese que hiciese un poquito de groove, podría coger, por ejemplo, este y echar el marcador de comienzo, pues un poquito para atrás. ¿Vale? Para que cuando se reproduzca esto, no se reproduzca justo en la rejilla, en donde toca, sino que se reproduzca un poquito después. ¿Vale? Entonces, así le daríamos un poquito de groove. Y este, pues también podemos hacer lo mismo. ¿Vale? Vamos al marcador de comienzo. ¿Vale? Vale. Y ahora tengo aquí en la derecha, pues tengo otro grupito. En este grupo, que es este. Igual, tengo aquí esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es lo mismo. Selecciono follow actions, linkado a un semicorchea y vamos para allá. Y este para la derecha. Vale. También puedo, porque también en la pista, mayúsculas tabulador, también tengo puestos aquí los LFOs, ¿vale? Pero aquí lo que he hecho, lo que va a hacer diferente, he puesto un utility y lo que le he puesto es un LFO al gain, ¿vale? En plan velocity, como si la velocity, que no es la velocity, ¿no? Pero bueno, esto va a hacer como si hubiese una velocity a la ganancia del utility, ¿no? Entonces le va a dar otra aleatoriedad extra, si quisiese poner estos LFOs a este frequency shifter y esto aquí, ¿no? Vale, vamos para allá. Ahora, vamos a ver qué tenemos. Vale, yo me quitaría ahora mismo el frequency shifter, ¿vale? Vale, entonces aquí, pues, tendríamos esto. ¿Qué se puede hacer también? Se puede hacer, por ejemplo, sustitución dinámica. Hotswap, entonces, ¿qué hago? Yo selecciono, por ejemplo, imaginaos que quiero cambiar este sonido, ¿vale? Este sample, ¿vale? Pues me vengo aquí, pincho aquí y me va a aparecer la carpeta donde los tengo metidos, ¿vale? ¿Qué es esto? No sé, aquí en hi-hats, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cojo el hi-hat y lo arrastro y lo pongo aquí en el clip, vais a ver cómo aquí los follow actions los perdemos. Mirad, pumba, adiós follow actions, ¿vale? Comando Z. Pero si yo cojo este hi-hat y lo arrastro aquí, me va a mantener los follow actions. Entonces, puedo hacer una sustitución dinámica. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Vale, pues esto va apareciendo algo, ¿no? Va apareciendo algo. Entonces, vale, otra cosita que podemos hacer también con los follow actions, podemos trabajar con las envolventes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mirad, en estos, vamos a trabajar con esto de aquí, ¿vale? Me voy a la envolvente de este clip. Me voy a la envolvente y lo warpeo para poder utilizar las envolventes. Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Mixer. Y quiero que me lo envíe al reverb, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a subir esto. Tun, 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 tun. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se me reproduzca este clip, lo voy a enviar al reverb que tengo en este retorno de aquí. A este de aquí, ¿vale? Lo he abierto el retorno de aquí, acordaos. Vale. Entonces, vamos para allá. Mira. Cada que se repite, me lo está avanzando el reverb. Que quiero que vaya también al delay. Esto me estoy pasando, ¿vale? Pero es para que lo veamos. Pues pincho aquí, le digo delay. Y hago tres cuartos de mí. Pumba. Bueno, pues os voy a mostrar cómo prepararía esto para hacer un performance. Y una de las cosas que me gusta es llevar, pues esto, los highs, los dynamic high hats con el bombo. Vale. Entonces, voy a acercar aquí esta pista. Y aquí está otra. Vale. Y voy a coger. Y lo voy a agrupar todo. Comando G. Vale. Y vamos a hacer aquí una cosa también. Voy a deshacer este grupo. Comando mayúsculas G. Y este, no, este lo voy a dejar así. Vale. Entonces, ahora tendría que ajustar un poquito los volúmenes porque al sacarlo del grupo se me habrá levantado esto mucho. O sea, voy a seleccionar los tres. Bajar un poquito. Y voy a escuchar. Vale. Voy a llamar abajo incluso. Vale. Entonces, con la idea, la idea es que yo pueda lanzar esto. Lo voy a renombrar. Que yo pueda lanzar desde el grupo, pueda lanzar toda esta escena de grupo. Podríamos de esta manera hasta aquí, ¿no? Entonces, para yo tenerlo claro, aquí este, primer bombo, que esto es un bombo, lo voy a poner de color amarillo, como hemos hecho antes. Este le voy a poner de naranja claro. Este le voy a poner de verde. Y este le voy a poner de naranja porque los Dynamic Hi-Hats los voy a poner todos de color naranja oscuro. Vale. Hay una forma desde aquí, cuando tengo el grupo, le doy al botón derecho, asignar color de pista y... a las pistas y a los clips agrupados. Entonces, le doy y todos los clips ya menos pondrían naranja. Vale. Entonces, al poner yo esto naranja, sé que aquí va a entrar este grupo de... de follow actions, ¿vale? Entonces, mira, tiene aquí el bombo, bueno, con el bajo porque está ahí. Vale, que tenía todo. Entonces, lo bueno es que yo cuando estoy con el push y abro el grupo, pues tendría todos los clips sueltos para poder lanzarlos, pararlos, o si llevan algún efecto, trabajarlos, como queramos. Y este es el aspecto que tendría en nuestro push. Como podéis ver, aquí tenemos. Vamos lanzando. Vale. Luego si abro el grupo, pues tengo todos los clips sueltos, los unidos sueltos, para poder lanzarlos, o poner algún efecto, o lo que hubiera. Vale. Voy a cerrar el grupo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, aquí tengo otras dos ideas, ¿vale? Y las voy a... las voy a renombrar todas offline y ya estoy con vosotros. Vale, pues ya lo tengo. Ya he ajustado todo para el performance, ¿vale? Entonces, pues lo podemos lanzar por clips, como lo lanzamos siempre, como empezó a lanzarlo antes. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.